What's up rebeldes, yo soy la Pelu y este es el video de la semana. Esta semana vamos a conocer a los tipos de compradores, esas personas que cuando llegan a un negocio a comprar, tienen que hacer algún encabe, siempre. ¿Qué vas a llamar, amor? ¿Qué te interesa? Tengo blusitas, camisolas, chorcitos y unos vestidos que estoy seguro que te van a quedar al 100. ¡Enséñame los vestidos! Vamos, vení, vení, amor, aquí los tengo. Amor, ¿te quedó ese vestido? Ay, no sé, mirá, me quedan todos flojos. Pero ya te han medido cuatro con ese vestido, no me digas. Sí, me voy a medir otro, no tenés más. Sí, tengo más, pero ya casi todos te lo has medido, ese te queda bueno. No, no me gusta, mirá. Ah, no, es que tampoco aquí es astrería. Yo eso es la mercadería que recibo, tampoco te lo puedo tener a tu medida, muchacha. Ah, no, discúlpeme, yo no me voy a llevar algo que no me quede. Pero amor, si vos no comes, yo culpa no tengo. Que vos seas una raquítica y bulímica, yo esa culpa no tengo. No me jodo, usted debería... Entonces, ven, entonces tome su ropa y se me va mi muchachita. Yo no tengo problema en no vender. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, y vos amor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, quería comprar maquillaje. ¿Tenés? ¿Qué tenés? Pues fíjate que ahorita tengo una nueva mercadería que me acaba de entrar. Tengo este polvo, mira que es buenísimo. También tengo este que es un poquito más caro, pero es mejor. Este, mira, lo menos que te lo puedo dejar es en dos treinta. ¿Dos veinte? No, dos treinta, te estoy bajando veinte ahí, sí, fíjate. ¿Y este, pues, en doscientos? No, no te puedo dejar en doscientos, es que ya te rebajé el otro. Vale. Espérame, voy a revisar cuánto es lo menos que te lo puedo dejar, fíjate. Dale, pues, dale, pues. Sí, a ver, dame... Para llevarme este también. ¡Hala! ¿Y si me lo das para ahorita, el quince, todo esto? No, amor, fíjate que casualmente vos me agarraste, mira, revisando esta granita de toda la gente que me debe, que viene con carita bonita como vos, a decirme que se los dé para el quince o para el treinta, y después, no, hermano, pasas la calle ahí y te echan los perros, entonces mejor conservemos la amistad. Pues quisiera, pero... Gracias, oye. Dale, pues, amor, pasa buen día. ¿Qué onda, Chele, qué andas buscando? ¿Qué pasó, loco? ¿Qué onda? ¿Un pantalón negro necesito? Pues fíjate que, mira, tengo estos que son número treinta. ¿Sabes qué me queda? Yo soy treinta y dos. Y tengo esos treinta y dos también, y tengo unos treinta y cuatro que los tengo en la bodega, te los puedo ir a buscar. No, hombre, yo digo que este me queda, loco. Este, yo no digo que te vaya a quedar ese, fíjate, yo lo veo en chiquito. No, hombre, yo digo que sí me quedo, hombre. Bueno, pues. Dale, hombre. Bueno, no aceptamos devoluciones, después. No, no, no te preocupes. Dale, pues. Dale, brother, dale. Pues el bonito, fíjate que... Y entonces, Chele, ¿qué onda? ¿A qué venís a traerte? No, hombre, llegué, pero no me quedó el caballo, loco. Fíjate que es muy chiquito. ¿No te quedó? No, loco, es que vos sabes que yo soy treinta y dos. ¿Y entonces qué querés que haga? Y hay que me devolver los trescientos. No, hermano, no te puedo devolver el dinero porque una señora le encargó unos zapatos y ya le pagué toda la plata que tenía. Y se los tuve que dar, yo no tengo. Además, hermano, fíjate allá lo que dice, mira. Revise su mercadería, no se aceptan devoluciones. Yo todavía te di. Ahí, loco, perdí los trescientos. La prisa no deja nada, hermano. Y este fue el video de la semana, chavalos. Compartan, suscríbanse y den like. Yo soy la pelu. Continúen con más de Rebeldes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!